¿Cuándo te vas a cuidar? ¿Tú crees que hay un biorritmo de los gallos? ¿Que hay días que es mejor gallo que otro tiempo? Sí, 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 pues hay días como nosotros que amanecemos mal, que nos sentimos mal por alguna otra cosa que no nos cayó bien o la alimentación que estamos llevando, entonces pues hay gallos que en su momento están mejor que otros, entonces sí hay un cambio de biorritmo porque en ese momento no nos agarras en su punto, entonces creo que aparte por las genéticas y ahorita que están metiendo tanto de asil y que de brasileiro y de tantas razas pues entonces todo es diferente, antes jugábamos puros gallos de navaja y todos eran como más o menos una sangre, una genética y ahora ya no porque ya todos traen infusión de oriental, que de brasileño, que de japonés, que de no sé qué tanto entonces sí hay un cambio, es un biorritmo en los gallos, siempre lo va a haber porque inclusive, ¿por qué sea ese cambio? a veces de que tú ganas tres o cuatro corridas y después vuelves a jugar y pierdes todas creo que ese fue un cambio y ese fue un biorritmo porque esos gallos ya no estaban en el punto en el que estaban las otras tres corridas yo creo que entonces sí existe, es un gran cambio inclusive muchos no lo han notado pero pues hay gallos que tienes 20 hermanos y entonces tienes 10 y los juegas y todos ganan y después los otros 10 ya no quieren saber nada porque no están en su punto, no están en ese momento para pelearlos y tú los juegas cuando tienes un punto, por eso metes 40 ganas a cuidar claro, voy a agarrar los que están en mejores condiciones y los que no, pues ahí los voy dejando porque ahora por la genética hay gallos que con poquita comida se engordan y esos gallos para mí no sirven para nada, victoriosos casi por lo regular los desechos que con poquita comida se engordan me imagino que aparte tienen una molleja muy grande, un buche muy grande porque no los llenas y si los dietas siempre tienen hambre empiezan como a comer tierra y batallas y les das poquita más comida y se te engordan para ti un gallo gordo, o sea ya cuando terminas no te empiezo la pechuga, agarras ahí y deben pegar tus dedos, ¿no? deben de pegar los dedos pero hay muchas cosas de cierto y eso me lo enseñó Aníbal Mora mi compa Aníbal Mora yo no sabía eso, él me lo enseñó ¿de qué? los gallos se juntan, victor ¿cómo se juntan? ¿sabes qué es juntar un gallo? no bueno, tú metes un gallo y lo metes en los 500 y tú dices, tiene carnes perfectas no está gordo nada y al final cuando se junta, pelean dos 300 cuando está en su punto cuando está en su punto eso casi nadie lo sabe yo pues a veces trato de explicárselos a varias personas casi no lo entienden pero haz de cuenta que tú tienes un gallo así y tiene el lomo así de ancho y cuando él se junta se le hace así o sea que que das de cuenta que tenía un lomo muy grande del tamaño así pero en el momento de juntarse se hace lo mucho más chico ¿por qué grasa que tenía? tenía mucha grasa y mucha masa muscular entonces cuando tú juntas al gallo eso se le llama juntar y yo lo aprendí Aníbal Mora el gallo se hace así como chiquito y se junta inclusive las agujas de atrás están así de abiertas y cuando se junta le quedan así sí eso lo aprendí de él muy buen pastor Aníbal gracias